amigos que me acompañan en el canal muy buenos días amigos nos encontramos en el boulevard felipe ángeles dirección salida a la ciudad de mexico en esta ocasión vamos a documentar la carretera que nos lleva desde este punto desde la ciudad de pachuca hasta la caseta ojo de agua entrada a la ciudad de mexico bienvenidos muy buenos días domingo 6 de febrero año 2022 amigos les comparto el día de hoy vamos a documentar desde este punto hasta la caseta de ojo de agua autopista tizayuca ciudad de mexico y después vamos a documentar desde este mismo punto desde la caseta ojo de agua todo el circuito mexiquense en su dirección hacia el entronque a la carretera méxico querétaro vamos a documentar estos dos tramos en esta mañana y nos vamos a documentar el primer cuadro plaza principal de el municipio de tepeji del río vamos a documentar desde tepeji del río hasta tula y se viene el regreso a la ciudad de pachuca pero en esta ocasión por el municipio de misquiaguala progreso para llegar a la ciudad de actopan bienvenidos el día de hoy vamos a generar contenidos para con el mayor de los gustos compartirlo con ustedes vamos vamos bastante bien les comparto el día de hoy en la visita que realizo al municipio de tepeji genera el municipio 44 de 84 en las cuales yo visito documento el primer cuadro plaza principal y comparto a través de las distintas plataformas digitales con ustedes amigos nos encontramos justo al lado de que el museo reguiles de salida a la ciudad de mexico vámonos este recorrido se va a poner bastante bueno amigos igual quiero dar las gracias a cada una de las personas que de verdad me han estado apoyando bastante incluso desde viendo cada uno de los vídeos que generó por ahí a través de un software de cómputo edito y comparto a través de la plataforma digital del canal de youtube amigos les agradezco bastante como lo es a césar vargas por ahí a fecha de grabación de este vídeo de los comentarios más recientes le agradezco a carlos mendoza fabiola cruz a felipe valle y barra amigos por ahí con el mayor de los gustos generó este contenido para que ustedes puedan observar actualmente como se encuentra la infraestructura terrestre con la cual el estado de hidalgo cuenta muchas gracias a jesua firman muchas gracias nuevamente a carlos mendoza por ahí estos contenidos que recientemente fueron una manera de cómo mostrar cómo se encuentra la región de alcazochitlán dulancingo actualmente adrián licona nuevamente saludos hasta seguramente se encuentra en alguna parte de los estados unidos y por ahí tuve la oportunidad de leer su comentario él es ciudadano de la ciudad de los satélites amigos césar vargas alan gonzález lo era adrián licona nuevamente ismael mondragón marco cervantes victoria rasos por ahí nos mandó un mensaje en el cual hace algunos años ya tuvo la oportunidad de vivir en los valles de apan para ser exactos en clanalapa y melda gómez por ahí tengo entendido que tiene conocidos o familiares en el municipio de aguablanca puerta de entrada al al estado de veracruz por ahí nuevamente y melda gómez olivia garcía patrona de estados alcalde y melda gonzález por ahí es el usuario que se encuentra registrado en el youtube victor alfonso peña hernández carlos lópez ema estudios de verdad amigos muchas muchas gracias a cada uno de ustedes por ver el contenido por compartirlo por regalarme su muy valioso la por regalarme su suscripción amigos nuevamente acá me por ahí le agrado bastante el vídeo que realicé sobre el primer cuarto de el municipio de san agustín mesquiliclan verónica chávez saludos hasta el tan hermoso municipio de pizaflores nuevamente ema estudios rufo 77 y felix barron diana laura garcía nuevamente marco cervantes diana laura duran garcía diana laura garcía nuevamente jesús escobar amigos iguales agradezco bastante claudia n gracias 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 a cada uno de ustedes vámonos amigos en este punto ya nos encontramos en la salida de la ciudad de pachuca justo por este sitio le damos las gracias a la ciudad de los pastes y nos incorporamos al municipio de cecuala para llegar a zapotlán carretera salida a la cdmx vámonos 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 en este punto nos encontramos circulando el distribuidor vía el acceso a peyes vámonos a la cuenca de méxico vamos en salida hacia acayuca zapotlán tolcayuca y tizayuca y ya en este punto nos vamos a encontrar el arco norte de la ciudad de méxico primero voy a dar la oportunidad de documentar desde san martín de melúcar hasta aclacomolco en el estado de méxico mis amigos en estos días en la ciudad de pachuca se ha sentido bastante frío pero a este punto parece que al no darnos de frente de la cámara el sol se va a poder documentar de manera muy muy clara este recorrido recorrido que muchas pero demasiadas bastantes y exageradas personas realizan a diario el transitar entre la ciudad de los pastes y la ciudad de méxico amigos pues estamos mano derecha nos encontramos el acceso al a la localidad más importante del municipio de zapotlán de juárez acayuca por ahí podemos observar igual el transporte que nos vamos a encontrar en esta región los ODT ómnibus de pizayuca vámonos amigos por aquí podemos encontrar igual los cochinitos son unos restaurantes muy conocidos que normalmente realizan construcciones sobre las carreteras federales y por aquí podemos encontrar en esa región hay tráfico hacia la ciudad de los pastes y ya vemos carros circulando hacia la ciudad de méxico Me vengo a dar la vuelta hacia la región de Peji, Tula Por ahí justo los videos que ya se deben encontrar en el canal Del municipio de Antotónico de Tula Por ahí la ruta saliendo del municipio de Pasco Hacia Antotónico de Tula Esa ruta no había tenido la oportunidad de poderla tratar Y por ello no había tenido la oportunidad de poderla tratar La verdad es que es una zona con bastante industria Y el día de hoy que vamos a Tepeji Conmigo sigue siendo seguramente por la cercanía de esta región Hacia la Ciudad de México Pues bastante, bastante, bastante industria Ya estamos por cruzar el entronque de la localidad de Vamos a ver, como se lee San Pedro, Joaquilpa Nuevamente localidad perteneciente al municipio de Zapotlán de Juárez La zona metropolitana de la ciudad de Pachuca Ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo Pues vámonos amigos, vámonos, vámonos Seguimos en dirección hacia la ciudad de México La zona metropolitana de la ciudad de la ciudad de Egyptians Tepeji Ya en este punto de la carretera Nos encontramos el acceso al municipio de Zapotlán de Juárez Luego en el canal ya se encuentra el review de lo que podemos encontrar Incluso en Tía de Plaza en el municipio de Zapotlán de Juárez Igual por ahí Viajé de Tolcayuca a Zapotlán de Juárez Es justo en una carretera que no sería necesario transitar Por la autopista o carretera federal Es un camino intermunicipal entre el municipio de Zapotlán de Juárez y Tolcayuca Ahí está bastante, bastante bachoso, bastante mal tratada la carretera asfáltica Pero existe camino entre Zapotlán de Juárez para no transitar por esta vía federal Y estamos bastante, bastante próximos a encontrar nuevamente el arco norte de la Ciudad de México Amigos, en el canal ya se encuentra el recorrido desde la caseta de cobro Plaza Pachuca hasta la caseta de cobro, Plaza Apasco De ahí nos fuimos hasta a Totonilco de Nula Apasco, a Totonilco, igual amigos ya se encuentra en el canal Es el recorrido Amigos, en el canal ya se encuentra en el canal Amigos, en el canal ya se encuentra en el canal Un puente vehicular Mano izquierda El tan bonito municipio de Villa de Tesson de Pepe, Hidalgo Mano derecha, Tolcayuca, Hidalgo Ambos recorridos ya se encuentran en el canal tanto de los bulevares de acceso a los municipios como los primeros cuadros tanto de Tolcayuca como de Villa de Tezotepec. Y ya en este punto podemos observar el puente en el cual los vehículos circulan en su dirección en su mano derecha hacia Querétaro y en su mano izquierda hacia la ciudad de Puebla, arco norte de la Ciudad de México. En eso podemos leer Querétaro-Puebla, Cuota México M40D. Es la manera de identificar la autopista arco norte de la Ciudad de México. Centreros de Tlaxcala-Cacatla, por ahí esta zona no la he visitado Cacatla. Por ahí igual me voy a dar la oportunidad de visitarla, Cuamantla, Pueblo Mágico, Tlaxcala. El puente que pasamos es el arco norte y el puente que vamos a pasar es para poder acceder al arco norte. México en la dirección en la cual circulamos Querétaro-Puebla, Cacatla-A700 metros. Entrada a arco norte, por ahí este recorrido ya se encuentra en el canal. Nos vemos amigos, seguimos seguramente en el municipio de Tolcayuca y nos vamos en dirección hacia la ciudad de Tizayuca. Acceso al estado de Hidalgo, viniendo del estado de México, en su región de Ticama y Catepec. Tizayuca 9 kilómetros, Ciudad de México 63. Tizayuca 9 kilómetros, Ciudad de México 64. 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 Y tratamos por rebatar los autobuses futura de Hidalgo, los autobuses que tienen la ruta entre la ciudad de Los P padres. y la Ciudad de México viajar en estos autobuses seguramente el trayecto es entre hora y media y dos horas de central a central y seguramente a fecha de grabación del video son como un viejo de 95 pesos son bastante, bastante, bastante ocupados amigos, pues ya en este punto estamos muy próximos a terminar el recorrido digamos en la carretera estatal Pachuca, acceso a Tizayuca y vamos a iniciar el recorrido ya en una carretera de cuota este recorrido igual lo genero para que ustedes puedan observar como se encuentra a tan solo mes y medio de que se inaugure el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México el aeropuerto Felipe Ángeles aquí en el crucero de Santa Lucía ahorita les voy a comentar donde está donde está este crucero van a realizar la carretera a ocho carriles ahí para seguramente que el tránsito tenga mayor fluidez tanto en dirección hacia el aeropuerto como en dirección hacia la capital de la República Mexicana la Ciudad de México México 58 kilómetros Tizayuca por este lado de la autopista ya muy próximo 6 kilómetros México Colonia Polvos este punto es la zona metropolitana de la Ciudad de Tizayuca el monstruo de Ciudad de Tizayuca México 56 kilómetros amigos a ver si por aquí voy a tener la oportunidad de poder documentar a través del lente de la cámara los fines de semana incluso a veces desde el jueves viernes sábado y domingo hay bastantes carpas en las cuales ustedes pueden venir y degustar un taco de barbacoa uno de los productos gastronómicos más importantes del estado de Hidalgo amigos en este punto les comento y recuerdo ya nos encontramos sobre la autopista Tizayuca Ciudad de México pero ya acabamos de pasar un cuento de barbacoa el momento estaba en dirección hacia la ciudad de los partes México Tizayuca así como vamos circulando de la ciudad de la ciudad la bici están a rodar en este punto estamos pasando el balneario Flamingos este balneario es en dirección hacia la ciudad de Pachucamera le leo barbacoa, quesadillas y café estas son las carpas amigos por ahí vamos a que se nos aleje un poquito la camioneta de jugando para que ustedes las puedan observar bastante, bastante, bastante coloridas y ya se encuentran personas que vienen en el moto como ellas están desayunando barbacoa las típicas carpas que podemos encontrar en esta autopista Pizayuca, Ciudad de México y pues tenemos el puente que nos lleva hacia Pizayuca y hacia Temazcalapa Temazcalapa ya municipio del Estado de México y Pizayuca municipio del Estado de Hidalgo ok amigos, por aquí estamos a casi nada de darle las gracias al Estado de Hidalgo en dirección hacia la ciudad de Pachucamera se cuenta incluso con un mapa el cual por ahí está dividido políticamente por aquí ya vamos a observar la placa que dice adiós Hidalgo bienvenidos al Estado de México México 5,1 a 56 kilómetros 7 camas tan solo 16 kilómetros pues hay una espacios bastante, bastante trámite por cierto mismo y por cierto mismo en la mañana está bien morido ¿ 세상 es? 12 kilómetros 2 kilómetros 10 kilómetros estaba un escarpán que se Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nuevamente personas en bici en las rodadas del día domingo Vamos a pasar dos personas más en su bici Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video México 45 kilómetros de cama 10 kilómetros Y podemos observar los autobuses Flecha Roja Los tan conocidos Flecha Roja de la ruta Pachuca Ciudad de México Ya estamos bastante cerca de llegar al crucero del acceso al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Y les quiero compartir seguramente vamos a seguir esta carretera Y como se encuentra actualmente en construcción y ampliación a 8 carriles Vamos a empezar a ensayar Tiene poco tiempo que planteé esta carretera No venía en el hotel como para documentar Me dice que por ahí fui a hacer unas actividades a la Ciudad de México Pero literalmente en la Ciudad de México Los que pueden encontrar a la Ciudad de México Y la Ciudad de México Y eso es recorridos amigos Ya se encuentran Los invito a que visiten En el canal por ahí Tengo bastante, bastante contenido a través de la infraestructura terrestre que se encuentra en el estado Hidalgo y ya podemos ver amigos, 37 a base aérea militar, México así como vamos y mano derecha Santa Lucía, es esto amigos lo que les comento, vamos a empezar la construcción a 8 carriles de la autopista, principio a tramo en reparación a un kilómetro, principio a tramo en reparación a 750 metros, pues amigos esto es lo que actualmente ustedes estarían viviendo si recorren entre la ciudad de Pachuca y la ciudad de México, así se encuentra, acabamos de pasar justo el entronque hacia Santa Lucía, hacia el acceso al mes y medio nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, Felipe Ángeles, pues vámonos a tener bastante, bastante cuidado muchos camiones, muchas personas, muchas máquinas, realizando la ampliación a 8 carriles, entonces nos va a estar sorprendente el transitar el día, el día que la abran amigos, nos venimos a documentar para que ustedes puedan observar como quedó, venga, bienvenidos al, para allá, para acá de la ciudad, de la carretera a la ciudad de México, les comento pareciera que estamos en el juego de la serpiente, aquí están construyendo un paso al nivel, no sé si es el nombre correcto, pero es un puente, y aquí están construyendo otro puente, como es el domingo 6 de febrero 2022, transitar entre la ciudad de Pachuca y la ciudad de México, bienvenidos, esto es el transitar por esta zona, transitar de manera, de manera, de manera muy precavida va a estar bastante, bastante interesante, transitar en una carretera a 8 carriles pues, ya hemos tenido un mes y medio para la inauguración del aeropuerto y seguramente de la carretera, pero, caray, caray, pues sí falta bastante, bastante diría yo, pero bueno, vamos a ver el tiempo que pase, mes y medio y podemos observar y vendremos a ver si ya se inauguró, pero bueno amigos, actualmente así se encuentra, de la ciudad de Pachuca a la ciudad de México, en el tramo de la autopista Cizayuca, Ojo de Agua, saliendo, muy bueno, en este caso pasando justo el acceso a Santa Lucía, bueno amigos, este es el puente vehicular que te lleva a Tecama, por aquí, pues lo quitaron y seguramente ahora lo están haciendo más amplio Ignoro como le están haciendo los que vienen de la ciudad de México y ocupen la carretera federal, la carretera de Cuota, para entrar a Tecama, México 35 kilómetros y JTP 14 kilómetros pues todos los puentes les están haciendo pues ampliación, antes era de cuatro carriles que ahora va a ser de ocho y seguimos en la zona de los y en la zona de la ciudad de Pachuca bien interesante transigear en esta carretera ahí vámonos, ahora mano izquierda así es viajar en esta autopista en estos días Estamos circulando bastante bien Pero porque es domingo Hay muchos carros Pero no me quiero imaginar Digamos en un lunes a las 6 y media de la mañana Seguramente esto Debe ser un relajo Este tramo Es nuevo De la autopista Y vámonos nuevamente a la izquierda Cambiamos de carril Vaya, vaya que interesante Andar circulando en esta autopista Y vámonos, vámonos Despacito porque Vaya y está bien feo Pues ahorita les voy a comentar En febrero del 2022 Cuánto está esta autopista Seguramente como sea 60 pesos Ya no recuerdo Pero seguramente anda en este precio Y vámonos Ahora a la derecha Ya, por aquí ya Ah, miren Donde va a ser La caseta Ok, estamos pasando por donde En algún momento va a ser la Plaza de cobro Eh, les digo que es Para allá y para acá Vámonos Vámonos ahora A la Izquierda Ahí vamos Vámonos Vámonos Y ahora Vámonos 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 Aquí como va este camión De color verde Que dice Citrus Aquí incluso Un carril Abajo de nosotros Pues la carretera Que se lleva De manera libre Entre Pachuca Y la Ciudad de México Un día me voy a ir A documentar No sé si en dirección Pachuca Ciudad de México Ah, ok Aquí ya nos volvemos A juntar Está bien peligroso Aquí Bienvenidos Bienvenidos A este recorrido Por el actual Ampliación A 8 carritos Estela Pizayuca Ciudad de México Vamos a ir a documentar Amigos Un día de estos Desde Pizayuca Hasta la Ciudad De México De manera libre No, pues bien Bien, bien De tener bastante Bastante cuidado Vámonos Ahora A la Derecha nuevamente Y luego Luego A la Izquierda Vámonos Izquierda 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 Derecha Izquierda Derecha Y Ya Ah, no Todavía vamos a seguir Cambiando Ah, ok Ok Ahora vamos Incluso a tomar Los Bueno, en este caso Los carriles De los que En un futuro Van a ser Los carriles Hacia la Ciudad de Pachuca Ok Ok Incluso aquí Vamos a cambiar Vamos a pasar El camellón No Pues aquí Hasta Prender Intermitentes No, no No Me gustaría Viajar Entre Semana Por estos Sitios Acabamos de pasar El camellón Y ahora vamos En dirección Ciudad de México Pero vamos En los carriles Que Cuando este Ya esté De manera Concluida Van a ser Dirección La ciudad De los pastes Vámonos Vamos a ver Que más Nos podemos Encontrar Pues nos falta Regresar A nuestra Dirección La ciudad De México Vaya Vaya Nos falta La derecha Y no Hemos podido Pasar El Servicio De transporte Citrus Los autobuses Tizayuca Los autobuses Ómnibus De Tizayuca Bueno Esto sí Les comento La carretera Está Chulada Son Seguramente Carpetas Asfálticas Completamente Recientes Nuevas Los flecha Roja En dirección Hacia la ciudad De los pastes Y ahí viene Un Futura Ah pues Está bien Bien coqueto Este Este tramo Ok Pero es el Futura Del grupo Estrella Blanca Que viene Desde El Aeropuerto De la ciudad De México El Benito Juárez Y pues Aquí están Las personas Que están Nuevamente Haciendo La ampliación De los De los Cuentos Vehiculares Amigos Bienvenidos Estamos Llegando A la Caseta De cobro Plaza Ojo De agua De la Autopista Tizayuca México Ahorita Les comento Cuanto Nos va A costar El haber Transitado Por esta Carretera Que actualmente Se encuentra En ampliación A 8 Carriles Amigos Justo Al pasar La carretera Vamos A dar Las gracias A este Video A este Review Y Iniciamos Un recorrido Entre Ojo De agua Y todo El Circuito Mexiquense Vamos A colocar Aquí La TAC Nosotros Recuerden Vamos En dirección Lechería Tezcoco Lechería Querétaro Ahí está Llapa Diabrico Ignoro Amigos Por aquí No TAC Aceptado Ahorita Les comento Pero seguramente Fue como De Unas Pesos Pues Vámonos Amigos Muchas Gracias Por el Favor Hemos Documentado Desde La ciudad De Pachuca Saliendo Al lado De Galerías Pachuca Hasta La caseta De coro Plaza Ojo De agua De la autopista Tijayuca Ciudad De México Nosotros Vamos En dirección Lechería Querétaro Querétaro Carretera 136 México Muchas Gracias Continuamos Recorrido Desde Este punto Hasta Huehuetoca Vámonos Gracias Gracias Gracias